¡Suscríbete al canal! No es bueno ¡Atentos! ¡Tenemos más armas! ¡No, hijo de puta! ¿Quiere agarrar el pan? ¿Alguien puede ayudarme? ¡Vamos! ¡Rujen por aquí! ¡Ay! ¡Este perro me iba a cortar! ¡No, hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡No hay nada por ver en este montón de chatarra! ¿Dónde buscamos ahora? ¡Salgamos y busquemos en los muelles! ¡Qué pedo! ¡Échame una mano! ¡Ah! ¡No hay nada por ver en este momento! ¡Ah! ¡No hay nada por ver en este momento! ¡A ver! ¡Voy a agarrar un pinche franco porque parece que voy a estar cerrado! ¡Mira! ¡Un almacén de Silverbacks! ¡Veamos si hay algo adentro! ¡No mames! ¡Ay! ¡No! ¡Ven! ¡No! 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 ¡Voy a agarrar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, sí! ¡Lo harás! ¡Marcus! ¡Mira tus reforzos hacia la cubierta! ¡A mí me parece combustible gratis! ¡No podemos saltar a bordo... ¡Ay, qué medio! ¡Tenemos que usar la pasarela! ¡Vamos a moverla! ¡No! ¡No me perdiste tan lejos! ¡Necesito municiones! ¡No me perdiste tan lejos! ¡No me perdiste tan lejos! ¡Coloquen la pasarela! ¡¿Qué carajo es una plancha?! ¡La rampa! ¡Muevan la rampa! ¡Muevan la rampa! ¡Vivas entonces, tíos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Muevan la rampa! ¡Echame la rampa! ¡Muevan la rampa! ¡Echame la rampa! ¡No he llego! ¡Ay! ¡Eso es una mierda! ¡Vamos! ¡Hay que mover el combustible! ¡Uten la crúa! Necesito municiones. ¡Vacate! ¡Vamos! ¡Listo! Necesito municiones. Necesito municiones. ¡Infalta! 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 ¡Pero, arma! ¡Chinguenme su madre, putos! ¡Ay, ya llegó el puto! ¡Hasta el mismo se saluda! ¡Contréjalo! ¡Joderán el combustible! ¡Ay, Vito! ¡Deja de estar imprécil! ¿Te llegó? Sí ¿Cuántas veces han muerto y que yo los pido chiste? ¡Ninguna, ninguna! ¡Ay, ajá! ¡No, güey! ¡No me es muerto! ¡Ay, puto! ¡Quítate de aquí, zorra! ¡Béjame la torreta! ¡Ah, pues eres un pendejo! ¡Jajaja! ¡No me es! ¡Ay, no me es! ¡Felicidad! ¡Revívenme! ¡Ay, no me es! ¡Yo! ¡No me traigo! ¡No me traigo! ¡Vamos! 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 Ahí viene subiendo a uno. Déjalo, rápido. ¡Me lo mató! ¡Ah, pues! ¡Ok, debemos apresurarnos! ¡Échame una mano! ¡No, maraculero! ¿Quién vienes a ayudarme? ¡No! ¡Tu corazón! ¡No, maraculero! ¡No, maraculero! ¡No, maraculero! ¡No, maraculero! ¡No, maraculero! ¡Ja, ja, ja! ¿Sam? ¿Estás bien? No. No lo estoy. Y tampoco tú. Sí. Más o menos así. Pero seguiremos, ¿no? ¡Bueno, con eso ya está. ¡Cállate! Parece que el sistema de poleas del hangar llega hasta el muelle Dice, controla las puertas Nos ocuparemos de la oposición que nos encontremos No les encontremos aquí, no quiero el piso ahora Yo no quiero levantarlo, pero piso, dame el arco Cómo no te lo cambio No, pero si esto es abajo Me desmadró con la mini-gungue Parece que el sistema de poleas del hangar llega hasta el muelle Dice, controla las puertas Nos ocuparemos de la oposición que nos encontremos Dice, controla la minera ¿Cómo estoy buscando? Quiero değil Casi que salga No fui yo, no fui yo. Bueno, es que me tengo que poner a la par con las veces que no morí en el otro. Parece que el sistema de moleas del hangar llega hasta el buey. Dice, controla las puertas. Nos ocuparemos de la oposición que nos encontremos. Ay, lo mataron cuando ya le mandaba desmantar a su cabecita. Cuando le manizaron. Ay, hijo de perra. Vamos por más munición antes de... Bien, creamos que hay detrás de la puerta número 2. Supongo que no será un amplio sentido de precios. Bien, Dice, abre las segundas puertas. Atención, tenemos guardias de la reina con nosotros. Sí, aquí también. Hay que acabar con ellos antes de ir a abrir la siguiente puerta. Vamos. 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 ¿De qué? Alguien está por aquí De los ¿Cuál es mi? ¿Cuándo se sacó? 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 Gracias Uy, cabrón A ver si aquí se enseña un Razer Y no puedo juzgar Un huevo ¿Es que hay un carmán o qué es esto? No sé, pero acá hay munición, güey Ah, pero para el arco No, el arco tuviste a agarrar Yo, yo no puedo juzgar No, el chiano Me ha Paulo No es el mayor No es el mayor Un lugar No, 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 no. No, no, no. ¿No es la que trae el hubo? No, güey, ya traigo la Vulcan, ajá. Cámara pichilip, ve si camina. Uff, esto se pica. No me lo ha puedo llevar. Verga, se ve que esta parte va a estar pendeja. ¿Por qué? ¿Porque no hay un hubo? Sí. No, mierda, alguien actualizó. ¿Dónde está? Me quitaron el Ay, ¿dónde está? Ah, me quitaron el Ay, él va a revivir que me estrenó Ay, ayúdeme Ah, no ¿Alguien puede ayudarte? ¡Revántate! Necesito ayuda aquí Ay, este pendejo Que la ficha vieja estúpida Mami, me caga que la máquina está re pendeja ¡No! ¡Mierda! ¡Los disparos están rebotando! ¡Usen explosivos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Revíveme! ¡Quiero munición! A ver aguanta, aguanta, aguanta ¡Revíveme! ¡Madre! Todavía explotó Le estoy poniendo para revivirte wey Y me pegó esa ticha Pumen explosivos ¡Bueno una vez se cae su cuerposito y está dadle Itís cela! ¿Qué?! ¡Una sight! Enón dass el cuerpo está rotando ¡Eso es! Ahí hay otro, alguien trae granada no ¡Ay! ¡Revisí a todos! ¡Ah, no me dirá! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no, no! ¡A nuevo! Ya se ve la pero... ¡Ay, no, no! ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puede! ¡No lejos, ¿verdad? ¡Aguanta! ¡Y si estamos tirados todos, güey! ¡Suscríbete! ¡Ah, hay alguien! ¡Ah, hay alguien! ¡Ah, por ver el canto! ¡Suscríbete al canal! 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 gracias gracias yo no traigo granadas ya no traigo granadas ya no traigo hachado 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 sin misiones ah ya que había agarrado el arco y luego todo el mundo a la nave ap yo venia por el arco a quien le dices a ti no mames si yo se lo quite a uno que mate wey que puta a donde quita lo puto hacia aca no hay apurate ay apurate me 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 r me 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 O sea, y empezaron perdiendo los imbéciles. Ahí están en penales. No sé, güey. No, pues es que no sé. Lo estoy viendo en la aplicación. No sé, no sé si es una presidencia. Pero estoy harto de ciudades fantasmas. Bueno, entera abierta. No, yo lo estaba viendo. Sí, será mejor que empiece a activar las armas. Bien, y enfoque. Capito probablemente tenga este aspecto. Sí, y también fue por culpa nuestra. No mames, qué pinche aplicación, güey. Cuando estaba en el de la América. ¿Contra quién jugó en penales? Contra el pinche indio. Sí, no estaría mal practicando. Contra ellos, no mames. Ya había acabado el partido y la aplicación creo que apenas iban en el segundo penal, güey. Ah, sí. Pues ahorita ya te quedó 12 leones, güey. Bye. Voy a desactivar sus armas. Pero usted es muy bien. Está todo tranquilo. Ay, se enchaque. Marcos, estoy viendo un montón de explosivos. ¡Pero no, no disparas! ¡Avento todo el mundo! No llegamos hasta aquí para que nos maten nuestras propias minas. Dos, dos, pero dos, dos. No huevo. Parece que tenemos escuelas. Y además vino con sus amigos. que fallaron los de León hola Virgo que pedo por que no disparas? no este rey que rey no dispara no mames ah puta mamada pinche Cruz Azul yo creo que van a terminar siendo campeones de copa y en la liga van a valer verga como siempre por que ya van ganando? no 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 SILENCIO ¿No vieron eso? Dios, parece un terremoto LLEGARON 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 Contra el Barça ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah, qué buen gol! ¿A dónde fue? ¡Estaba justo ahí! ¡No lo veo! ¡Ahí está! Si lo meten, ¿ya ganan? ¡Vá a caliparse de esa criatura! ¡Ah, dejo de tu madre! ¡Ajá! 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 ¡No se les dio! ¡Ajá! ¡Cuidado con la pina! ¡Ajá! 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 ¡Te lo dije! ¡5-4 llegó! ¡Thomas perdió! ¿Cuál era? Monterrey y Tigres, ¿no? ¡Pachuca! ¡Puérdela! No mames ¡Fue Pachuca-Monterrey! Ah, si es cierto, que tigres perdieron Que tigres perdió contra el Pachuca Un chido chido de enemas aquí Y si, déjase a esos saltos Por ahí no podrás seguirlo Ok, queremos que haya salida Hay que mantenerlo a raya Mientras pensamos cómo matarlo Ey, ey, me van a censurar Yo lo censuro No, 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 no Disparen a mí ¡Estoy cruzando el cargo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Incidados! ¡Diabros! ¡Mierda! Por un momento pensé que íbamos a acabar con la resta de los naufragios ¡Mierda! ¡No vuelvas a meterme en una de estas cosas en la vida! ¿Te oyes? ¡Miren al frente! ¡Hemos recuperado a la espalda! ¡Vamos a despachar a esas criaturas antes de que nos hundan! ¡No disparen! ¡Ah! ¿Pone la teca? ¡Parece que se nos llevó la corriente! ¡No sé! ¡Oigo algo! ¡Como si fuera un motor! ¡Una catarrota! ¡Algo! ¡La corriente es una vez más fuerte! ¡No! 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 Desde que llegaron terminados ya no me extrañan Compraron mi paquete completo, Arbitros ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Liame la monta! Sí, esa es el paquete de la poca Salgo Y luego en el pago en el pago La gente Bueno Hay que aprender a robar bien Si van a robar, tienen que hacerlo con los profesionales. Menos mal, ¿qué pasó? Por eso... Por eso, ¿qué pasó? Por un momento, veo algo. Por buenos enemigos, ¡fuelvo! 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 ¡Por buenos a las dos! ¡Qué uso! ¡Fue son! ¡No los veo hasta que los canjan! ¡Se arre vessel para cuidar! ¡Deben ser atentados! ¡Que te ponía bien abrir! ¡No te buses elante! ¡Allá está la torreta! ¡Destruyala! ¡Soñad! ¡No le pidas! En primer lugar, ¿qué está здесь? ¡No le pidas! si ya es madrina torreta gracias, gracias Cámara, pinche torreta, que se golpea Cámara, pinche torreta, que se golpea Parece que acabamos Bien, acabamos Está bien, viejo Jeje Parece la entrada principal En ese caso cante golpea fuerte Vamos, revienten las puertas ¿Entra quién va? ¿Monterrey? ¿Por eso no? ¿Monterrey cruzazul? El mundo acuático ya me estresó Que como el mundo se concentre Porque aquí hay mucho sitio para esquivar por bueno Ah, caiga Que sim Para que no te estres Seguro que no estoy agotando Un viajero Ok Horaes a campeón No puedo morir sin mira de cruzazul campeón Ah, ya mejor mata Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Es lo que sirve tío? ¿Copa? No ¿Dó? 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 ¿A ver entonces si mueres? ¿Qué guiño? Bien, ya estamos Bienvenidos a Sumo ¿Qué más? ¿Sabes salir a la nave verde? Muchísimo Si Si es que sigue vivo ¿A quién vamos a ir a ver? ¡Qué pinche idiota! ¡A este tío! ¡A la vez! ¡A la vez! Pues cámara gente, aquí lo vamos a ver Hay unos vidrios Cámara ¿Qué preso no se habrá venido a vivir aquí? Cámara ¡Ah ya! ¡Ya!